Hola, buen día. Vamos a hablar esta vez sobre las emociones y también sobre los estados de ánimo. Cada día las empresas están teniendo en cuenta estos dos elementos para entender lo que es su productividad, su competitividad, de qué manera esos elementos repercuten de manera directa en esos elementos. Y se ha encontrado que efectivamente eso sí repercute. Lo han utilizado y lo han analizado desde las pruebas de selección. Cada día se utilizan pruebas como el test de inteligencia emocional para determinar si se debe contratar a alguien o no. Es interesante el caso de L'Oreal, donde se lograron establecer resultados muy interesantes entre aquellas personas que habían logrado unas puntuaciones importantes en el test de inteligencia emocional y aquellos que fueron contratados del método tradicional, el modo tradicional, donde no se tenía en cuenta ese tipo de test. Lo que se encontró fue que aquellos vendedores que tuvieron buenos resultados de inteligencia emocional lograron vender cerca alrededor de 100 mil dólares por encima, comparados con los que no les realizaron las pruebas. Ellos encontraron entonces que esto realmente sí vale la pena tenerlo en cuenta. Y más, teniendo en cuenta que los vendedores tienen una relación directa con los clientes. Por otro lado, también tengo un estudio muy interesante que es el de la Fuerza Aérea. El de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encontró un dato muy relevante. Esa investigación reveló que los futuros reclutas con una calificación alta en inteligencia emocional tenían un 2.6 más éxito que aquellos que no lograban esos resultados. De allí que tuvieron en cuenta eso para futuros procesos de selección, encontrándose entonces que se abatió las tasas de rotación de las nuevas contrataciones en más de un 90% en un año y logrando un ahorro de 3 millones de dólares en los costos de reclutamiento y capacitación cuando se tuvieron en cuenta ese test de inteligencia emocional. Ahora, no solamente se están teniendo en cuenta para el momento de la selección todo ese tema de las emociones. También se ha visto de qué manera repercute en temáticas como la toma de decisiones, la creatividad, la motivación, el liderazgo, la negociación, el servicio al cliente, entre otros elementos. Cada día estamos invitando a los gerentes, a los directivos que tengan muy presente el tema de las emociones, el tema de los estados de ánimo. Hay algunos que llegan a los extremos de eliminarlas por completo dentro de las empresas, pensando o diciéndoles a los empleados que no pueden mostrar ningún tipo de emociones negativas dentro de la empresa o lo que se considera como negativo dentro de la misma porque podían llegarse a ver como personas débiles, como personas que no tienen un buen manejo de sus emociones. Pero se están encontrando que ese tipo de posiciones están llevando a la gente a tener comportamientos desviados. Aquellos comportamientos que llevan, si bien es cierto, en un momento, en un caso, reprimir esas emociones si no se les da la salida o el flujo apropiado a la misma, terminan desencadenando resultados bastante graves dentro de las empresas. Así que es necesario manejarlas de una manera correcta, se deben dar los espacios para precisamente abordarlas y en la medida en que los directivos y los gerentes puedan entender el comportamiento organizacional de las empresas partiendo también del tema de las emociones y los estados de ánimo, les va a llevar a lograr unos mejores resultados en cuanto a las actitudes, calidad, productividad y resultados dentro de la misma compañía. De hecho, es bien trascendental lo que comentaba cierto consultor sobre este asunto. Dice él que no es posible divorciar las emociones del lugar de trabajo porque no se pueden divorciar las emociones de la gente que los experimenta. Los gerentes que comprenden el rol que juegan las emociones y los estados de ánimo mejoran de una manera significativa su actitud para explicar y predecir los comportamientos de sus colaboradores llevándolos a tomar decisiones apropiadas que le lleven a la empresa a tener una mejor competitividad y un mejor resultado a nivel de satisfacción y clima organizacional dentro de sus empresas y llevándolos a un mejor crecimiento que es precisamente lo que muchos de los gerentes quieren alcanzar. ¡Gracias!